y sinceramente señores pues es difícil poder hablar de este partido en el cual el olimpio pues nos ha pasado por encima otra vez la misma dosis de la primera vuelta 3 por 0 nos pusieron el día de hoy señores y es muy molesto y es muy doloroso estar hablando haciendo vídeos de estos en los cuales pues despaliza derrota tras derrota y el equipo no tiene nivel los jugadores no tienen el nivel hay muchas cosas que que la junta directiva tiene que ver desde que empezamos con un proceso malo arrancamos mal hay cosas que hay que analizar señores de mucho muy a fondo muy profundamente en este motagua creo que le hemos dado demasiada ventaja al olimpia con ponerse a ser un equipo demasiado fuerte y nosotros no poderle competir de un de de tú a tú no podemos competir con este olimpia hay que ser claros esta plantilla no le compite a olimpia no tenemos el nivel que ellos tienen en este momento sinceramente lastimosamente así es creo que perdimos demasiado tiempo aguantando un entrenador pudiendo haber empezado un nuevo proyecto con uno nuevo bueno de calidad aunque sea caro pero que sea un entrenador que tenga el nivel para poder levantar este equipo de verdad estamos hablando como que es que ya perdimos todo el torneo pero es que en realidad sinceramente se los digo la sensación que de este motagua es que la copa se la den al olimpia ya así de sencillo no hay nada más yo siento que no hay nada más que hacer que vamos a esperar quitarle la copa al olimpia si es que llegamos a una hipotética final yo lo dudo porque el nivel mostrado en cada partido señores perdimos 3 por 0 con con min road 3 por 0 con big evan y que va a ser ahora el entrenador cuál va a ser la excusa ahora cuál va a ser el motivo para decir de qué bueno perdimos pero el equipo salió lo buscó para que si tenemos jugadores que no la meten que aumenta y le quedan 5 y de 5 mete una o sea no puede ser no puede suceder no es posible de que perdamos goles cuando ellos no los van a perder todavía lo dije en la previa en la previa lo avisé si nosotros perdonamos a la olimpia ellos no nos van a perdonar y ahí está claro perdimos dos una de ausmendi y la otra muy clara pero muy clara de jason mejía que pudo haberle empujado de primera y hay que darle mérito a menjibar también que la tocó pero no lo hicimos señores que es lo que pasa la mentalidad nos caen goles también ridículos errores de defensa errores de defensa en el primer gol es una mala salida ridícula mala salida de marcelo pereira y todavía hace mal el saque lo lo encara al defensor y no lo sale a presionar porque lateral donde diablos andaba ricky zapata deja solo al jugador que se viene corriendo por la banda entonces pereira no puede encarar al jugador porque por la banda viene el otro cerrando el lateral de ellos y entonces es increíble entonces le da todo el espacio le da toda la libertad para que el jugador de olimpia dispara y nos mete el gol para que haga el pase a jorge álvarez y jorge álvarez nos mete el gol ese es el primer gol un gran error de la defensa el segundo gol señores cómo es posible de que jose mario pintó un jugador por no decirlo así enano nos remate en el área señores y carlos argüeta ni se dio cuenta de que el jugador estaba cabeceando ahí ni siquiera se dio cuenta de eso cómo es posible esa clase de errores o sea aquí estamos jugando aquí estamos jugando cuál es la cuál es el orden que debe de mantener este equipo y dónde está el orden dónde está es una desplicencia increíble en todo el partido error tras error y el tercer gol que decir del errorazo de marcelo santos el que siempre yo soy de los jugadores que para mí es de los que más tiene garra y corazón pero no es posible cometer esa clase de errores o sea yo sé que los jugadores se equivocan señores viven para eso trabajan para eso yo sé que pueden tener errores pero esa clase de errores es increíble de verdad marcelo pereira marcelo santos tiene esa pelota que le queda la rebota en el pecho y se la entrega servida al delantero para que remate a josé mario pintó también no puede ser de verdad no puede suceder señores tantos errores también hay que hablar de la de la preparación del clásico del partido big evany metiendo tres centrales atrás dejando solo un jugador en punta cuál es el miedo digo yo cuál es el miedo de pelear la olimpia cuál es si igual si salimos con línea de 3 si salimos con línea de 4 si metemos 5 30 atrás igual señores nos hacen goles al igual pero si no atacamos cómo vamos a meter goles y cuando atacamos tenemos errores no la metemos tenemos errores uno tras otro la pelota no entra porque qué qué es lo que pasa los jugadores no están en lo que deben de estar y de verdad se los digo con todo el cariño del mundo osmendi goleador siete goles en liga señores pero hacerle goles a la olimpia por favor goles a la olimpia a los equipos grandes necesitamos esos goles también allí allí es donde se ve el nivel y allí es donde uno dice valió la pena pagar tanto por este jugador pero que le haga dos goles al vida que la de verdad o sea es que en este momento es irrelevante la que tuvo señores porque no la metió si ese hubiera sido el primer gol otro otro gallo cantaría a la olimpia sería iría perdiendo un gol por cero y sería más complicado poderle dar vuelta al partido pero qué es lo que pasa señores no nos ajusta no nos ajusta con el medio campo que tenemos el medio campo de la olimpia señores es superior pero muchísimo muchísimo jose mario pinto jorge álvarez edwin rodríguez carlos pineda a dónde vamos con con ese con ese medio campo de la olimpia no podemos sinceramente no podemos competirle con el colocho mejía con el colocho martínez perdón con denis meléndez con edwin maldonado con el camellito delgado por favor no le vamos a competir a la olimpia y si es a la olimpia señores que va a pasar el miércoles con el zaprisa que todavía tiene un equipo posiblemente más poderoso que el de la olimpia si no es que están parejo pero estamos hablando de un equipo grande de costa rica no señores de verdad y aquí como le he dicho yo le he dicho en varios vídeos errores de planificación no se contrató volantes montagua se puso a comprar laterales se puso a comprar defensa pero por favor el error más grande que tenemos es no haber contratado jugadores en el medio campo de qué sirve tener a un mendy que sea goleador si es goleador pero de qué sirve si no va a tener pases que le llega montagua no generó nada hoy las bandas muertas totalmente cuántas veces subió ricky zapata cuántas veces se desplegó por la banda como lo hizo contra el vida que fueron 15 ocasiones de gol cuántas veces subió carlos argüeta en el partido contra el vida fueron muchas argüeta y ricky zapata se comieron la banda del vida pero hoy que hicieron absolutamente nada ninguna subida señores ninguna jugada creada montagua sólo quiere tocar 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 y piensan que con eso van a llegar como que fueran el barcelona van a llegar tocando al área si no hay profundidad señores de qué sirve el juego de toque y toque si no tenemos profundidad a dónde vamos a llegar con ese tipo de fútbol a dónde y no es posible también o sea yo siento que montagua sale pretón la palabra pero montagua sale cagado a jugar estos clásicos parece que tienen las patas amarradas como que no corren no piensan bien están con temor bueno y también hay que hablar del entrenador con el planteamiento que sale desde que miras que un entrenador sale con un jugador en punta y atrás atrás que te de entender aquí no vamos a defender nos vamos a defender con dos jugadores de marca como cameguito delgado y de y denis meléndez dos jugadores de marca sólo con el colocho de creación o sea a dónde a dónde vamos a llegar como contra el olimpia te van a hartar en el medio campo sabíamos que así va a ser y sobre todo con las bandas también nos hace mucho daño olimpia es un equipo muy pero muy muy poderoso sobre todo en el centro del campo en el campo perdón a olimpia hay que salir a atacarlo atacarlo por favor miren el partido del victoria miren el partido que le hizo el victoria que le sacó un empate aquí partidazo porque sea el equipo le peleó de tú a tú y la tota medina no tuvo miedo y le puso un mejor planteamiento que le hizo viguevani que le hizo pero aquí a dónde con este equipo así señores estamos servidos se los digo de verdad con todo el dolor del mundo y con toda la molestia que pueda tener denle en la copa al olimpia señores así porque olimpia sinceramente no tiene competencia en este torneo no tiene hoy por hoy motagua hoy por hoy oigan lo que le voy a decir y me duele decirlo pero tengo que decirlo hoy por hoy motagua es un equipo más en la liga nacional no es el segundo en la liga que es el mejor si miren los puntos estamos empatados con el con quien con maratón con quien con quien estamos empatados a con con varios equipos de la liga nacional creo que como el ancho ya no sé es que hay como tres empates con 20 puntos increíble y olimpia lleva 36 36 señores ya no va a duplicar en puntos que nos indica eso que no hay competencia en la liga así es sencillo y eso tuvieron que haberlo previsto si nosotros estamos aquí y hablamos la realidad y decimos las cosas que olimpia es un equipo muy superior pero que creíamos o creemos que motagua era el único que le podía competir tal vez pero si vemos jugadores con esa actitud que salen con miedo al campo que es por ejemplo ricky zapata las veces que desbordó contra el vida contra el vida cuántas veces y hoy no hizo ni una ni un desborde carlos argüeta el partido que jugó con el vida pero hoy no hizo ni uno ni uno ningún disparo al marco de caminito delgado que es un jugador que le pega a distancia ningún pase filtrado del colocho martínez sólo una combinación de un pase que le puso ya hizo mejilla para el gol a osmendi a osmendi lo 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 erró no le pegó bien hizo un tirío que horrible a las manos de mengíbar o sea no puede ser así como vamos señores no vamos a hacer nada seamos sinceros no tenemos nivel esta plantilla es difícil que podamos ganar algo es muy muy pero muy complicada señores muy difícil así no se puede para qué vamos a hablar de la crónica del partido si ya sabemos ya sabemos fueron tres goles que nos metieron tres en el primer partido tres en este o sea olimpia nos ganó metió nos ganó 6 a 0 en todo en el partido de ida y vuelta 6 a 0 y no le pudimos hacer ni un gol ni un gol y teniendo errores y eso que nos salvamos el poste de edio mal donado ruger tampoco como cuatro disparos de gol claro si no es por ruger señores nos hubieran metido cinco de verdad es una vergüenza es una completa vergüenza y quiero saber qué va a decir viguevani ahora que va a decir no que lo teníamos estudiado el equipo y que a dónde no señores no hay nivel no hay nivel no tenemos nivel sinceramente así de sencillo no tenemos nivel y así como vamos señores a poner el pico vamos a ir el miércoles con el zapriza imagínense imagínense el golpe anímico que es el olimpia y viene el zapriza el miércoles cómo vamos a ir a esto es una completa basura nos veremos en el próximo vídeo señores adiós